Continuando con las suturas de la cosecha de incierto, hoy hablaremos de la sutura en embudo o bunel, que es la más utilizada y la más común en realizarla. Para esto se utiliza un hilo bike-field. Como tips podemos aconsejarles que enderecen la aguja para simular un hilo con aguja recta. Entonces vamos a agarrar el borde distal del injerto, vamos a pasar por el medio y vamos a entrar por abajo, salimos por arriba y volvemos a repetir la maniobra. Haciendo así una tubularización de un lado del injerto, vamos a avanzar entre 2 a 3 centímetros, donde nos sentamos seguros para la tracción del injerto y luego vamos a volver de la misma forma. Haciendo el punto por debajo del injerto, salimos por arriba y vamos a volver al borde distal o al borde libre del injerto. Esto nos va a dar una imagen como si estuviéramos haciendo un trenzado con el hilo. Es segura porque va a tubularizar el injerto y al hacer tracción, como estamos insertando la aguja en medio del injerto, la compresión va a ser simétrica a cada lado, como pueden ver en la imagen. Y listo. Fácil y sencillo.